Nos da bastante gusto de verdad saludarlos Que bonito de verdad, gracias a Dios que se nos da la oportunidad de venir a saludarlos hasta aquí Hasta la Unión Americana, Brooklyn, Nueva York, gracias De verdad estamos felices y contentos de que Nada más se nos ha llegado la oportunidad de saludarlos A través, pues nada más y nada menos que Mi gran amigo, el famoso Pancho Martínez El más chamba, sí señor, el sonido chamba Vamos a darle Vamos a darle Pero bonito padre Brooklyn, Nueva York Vamos a bailar Bien Marcelo Mori, bueno, Marcelo alucinado Marcelo Mori, bueno, Marcelo Mori, bueno Salvo, bonito Cumia, 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 cumia Entre Rimas, de Rimones Llegaron sus padres, los más cabrones Perros de Pocha Y un malcito chocha Y su amor a Dicuzman Aleix Serpien Pazamunda Laco Cristian Todo el barrio, el grupo y el barrio Buenale Un abrazo Mi compadre Tony La cámara chambela Y marihuanera Álvaro Con las rosas de machita Un casillo se derruma Publicidad de la muñequita Para volver más hermosa Preciosa Contigo siempre Vamos otra vez son perecinas Pa' ver A uno sin que suene La banda motivada La banda no es sin nada La banda motivada La banda marihuana Con quien es Quiere, tiene, 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 tiene ¡Viene más que perro! ¡Aplausos! Para el barrio Solidero TV Marcos en vivo Solidero Nueva York Ándale bonito La voz del marciano Así bonito Almanac Organización Organización Fave Cuérale De las más hermosas Preciosas Cuérale Chiquitita Lo Keni Mari Raquel Evita Records Y ni chicas Solidera Elizabeth Lusillolis Athena Fani Bienes Coquís Marí Arismática Cuérale La voz del Marcián Maruano 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 Teresita Hernández Allá está Lucas Azala Mi compadre Pachanga Latina Sale bonito La banda motivada La banda marihuana De Matlazalí A Brooklyn ya llegué Toda mi banda representaré Famoso Cholito Ese es Poqui Ese es Fénico de la banda Y la cola Todos los que vengan Juanito Life Presenta Mar, 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 mar Marciano Marihuana Aquí y ahora Brooklyn Nueva York Sale bonito Una rosa se marchita Un castillo se derrumba Publicidad de la muñequita La mujer más hermosa es contigo Ese travieso Pérez Chicas Fave Mi amor La güera Allá en casita Juanita Life Buenale Sabrazo Llegaron los tatas invasores 732 Dice su tata famoso Pikachu New Jersey Inquieto Torres Siempre baby Y el Winner Toda la banda Sí señor Famoso Tainas invasores Hasta el cielo Toda la banda Qué bonito De verdad Un placer Saludarlos A todos Y cada uno Ustedes El día de hoy Tainas invasores Tainas invasores Tainas invasores